Abuelo, ¿cómo va tu radio? Bueno, casi lo tengo arreglado. ¿Dónde conseguiste refacciones? Bueno, hija, encontré unos tubos viejos en el sótano. Ya, ya está. Ahora voy a encenderla. Interrumpimos este programa para dar una noticia especial. La ciudad de Roma se ha quemado esta noche. El emperador Nerone, no puedo hacer comentarios. Ser humora que tocaba el arpa en este momento. Puente no identificar a los alejos, a ver... Vaya, que tubos tan viejos. Lo encenderé luego a ver quién le ganó a quién en las carreras de carrozas. Oye, mamá, ¿ya llegó papá? Todavía no. A veces tu padre tiene dificultades para encontrar un taxi. Eddie, es la tercera vez que lo preguntas. Debe ser muy importante. Eddie, ¿hay algo que tu querido abuelo pueda hacer por ti? No, abuelo. Tengo que hablar con papá. ¡Hola, familia! Hola, cariño. Me alegro que estés aquí. Eddie quiere decirte algo. Parece que tiene un problema. ¿Problema? Mi hijo, que ha heredado mi personalidad, mi elegancia y mi talento, tiene un problema. Sí, aparte de los que has enumerado, Germán. Es muy poco gracioso, abuelo. Bien, hijo. ¿Cuál es tu problema? Bueno, yo... Vamos, díselo a tu padre. ¿Puedo decírtelo en privado? ¿Puedo decírmelo en privado? Bueno, adelante. ¡Ah! ¡Callaron las bolas de Jericó! Eddie, ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿Quién sabe? Solo le dije a papá que quería un hermanito. ¡Oh! La familia Monster. Con Fred Winnie como Herman. Yvonne de Carlos, como Lillio. Al Lewis, como el abuelo. Pat Priest, como Marlin. Y Butch Patrick, como Eddie. ¿Se siente mejor tu marido? Por favor, abuelo. Más hielo. Herman, estás tenso. ¿Tenso? Mis nervios están tan tensos que cada vez que me rasco la oreja, la pierna se me eleva. ¿Un hermanito? Caracoles. Ya he averiguado por qué Eddie quiere un hermanito. Es muy natural que un niño quiera un compañero. En mi casa tenía yo todo un mausoleo lleno de hermanas y hermanos con quien divertirme. Si es cuestión de un compañero, yo me encargaré de ello. Me convertiré en amigo de mi hijo. Pero, Herman, ¿qué me dices de la diferencia de edades? ¿Crees tú que dé resultado? Naturalmente que sí. El secreto está en pensar como un niño. Y para mí eso es muy sencillo. Te lo mostraré. En muy poco tiempo, Eddie habrá olvidado para siempre lo de su hermanito. Herman. ¿Qué pasó? Herman está ensayando para ser niño. ¿Ensayando? Es como si Ricky Bardot ensayara para ser una chica. ¡Eddie! Y está tu amigo. Amigo y papá. Hola, amigo. ¿Cómo estás, mi viejo amigo del alma, muchacho? ¡Vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Es tu avión modelo? Ya sé, ya sé, ya sé. Yo seré el piloto y tú serás el jefe de la Torre de Control. ¿Qué te parece, eh? ¿No te parece muy divertido? Seguro, papá, si tú lo dices. Claro. ¿Piloto de la Torre de Control, piloto de la Torre de Control, listo para despegar, listo para despegar? Tú debes decir, entendido, despegue y fuera. Vamos, dilo. Entendido, despegue y fuera. ¿Piloto de la Torre de Control, piloto de la Torre de Control? Voy a despegar, voy a despegar. Mira lo que has hecho, lo perdiste. No, 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 Eddie, puedo jurarte que ahí está. Así que bajemos los dos a buscarlo. Mira, lo hiciste pedazos. Hijo, no lo entiendes. Pretendo ser tu amigo. Un buen amigo. Si quieres ser mi amigo, tendrás que hacerme un favor. El que tú quieras, hijo. Dame un hermanito para que juguemos. Hola, Gernal. Germán. Ah, ¿qué tal, abuelo? Germán, ¿qué te pasa? Pareces un cadáver. Muchas gracias, pero los cumplidos no servirán de nada. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo que le ocurre a Eddie no será por vencido. Insiste en que le demos un hermanito. Así que tendré que hablar con Lily al respecto. Ah, tendrás que hablar con Lily con respecto a conseguir un hermanito para Eddie, ¿eh? Me parece lógico consultar con ella, ¿no? Germán, una situación como esa requiere mucha delicadeza. Sé sutil. Ve a sacar la ropita de Eddie. Y cuando Lily la vea, tendrá bellos recuerdos de cuando Eddie era bebé. Y entonces, ella te sugerirá a ti que aumenten la familia. Abuelo, eres el suegro más listo del mundo. Es justamente lo que haré. Iré al ático a sacar la ropita de Eddie. No encontré nada de la ropita de Eddie, así que sacaré la mía en lugar de eso. Quizá tenga el mismo efecto con Lily. Vaya, vaya, ¿pero qué es eso? Mi ruedita para los dientes. Mi primer par de papos. ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! Mis adけど…" ¡Oh! 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 Y mi gorrito blanco. Era yo un niño. ¡Oh! 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 Y mi sonajita... ¡Oh! 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 ¡No! Me temía esto. Tardó 251 años, pero al fin ha pasado. ¿Qué ha pasado, tía Lily? ¡German está en su segunda niñez! ¡No creí que el avioncito de Eddie le hubiera hecho tanto daño! Yo me encargaré de eso. ¡German Monster! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hago? ¿No lo has entendido? ¡Ya! ¡Ya! ¡Claro que comprendo! ¡Estoy viendo cómo vienen por ti para llevarte al manicomio! ¡No, Lily, querida! ¡No has entendido nada! Es solo una insinuación de que... ...Eddie quiere un hermanito como compañero. ¡Oh, Herman! ¡Seamos lógicos al respecto! ¡Está bien! ¡Seamos lógicos! ¡No puedo ser lógica viéndote con ese estúpido gorro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Primero! ¡Eddie tiene diez años de edad! ¡Y dos meses! ¡Bien! ¡Si tuvieramos un bebé ahora para cuando tuviera diez años, ¿qué edad tendría Eddie? ¿Qué edad tendría Eddie? ¡Vamos a ver! ¡No me lo digas! ¡Sólo hay una respuesta! ¡Tendría veinte años! ¡Acepto tu respuesta! Ahora, para cuando el nuevo bebé tuviera esa edad... ...Eddie tendría treinta años. Ahora, ¿te das cuenta del problema? Tienes la razón. ¿Cómo querría un viejo como Eddie jugar con un niño? Bueno, no es exactamente la idea, pero creo que has entendido. Un momento. Lily, tengo la solución. Dime, ¿cuál? Tú y yo tendremos un niño de diez años y dos meses... ...y así ya no habrá más problemas. ¿German? Eres imposible. Y eres necio. No me digas así o te daré... ...te daré con mi sonaja. ¡Monto! ¡German! ¡German! ¡Ven acá! Abuelo, tu idea no dio resultado. Lily no aceptó la insinuación. ¿Sabía que meterías la pata? Es que he estado buscando solución a tu problema. Baja enseguida. Y dime, abuelo, ¿qué solución podrías tener tú? Herman, resolví el problema de lo que Eddie ha pedido. Siéntate, siéntate. He estado en el laboratorio trabajando toda la noche. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la solución? ¿Un yo-yo? ¿Un punching bag o un bate de beisbol? Un momento, ya lo verás. ¡Voilá! ¡Ven acá! Boris, dile hola a tu nuevo papá. Pero, abuelo, este muchacho es hermoso. Hola, jovencito. Abuelo, eres todo un genio. Y él no es lo primero que dices en años con lo que estoy de acuerdo. Tía, mira cómo se están divirtiendo los dos. No es hermoso ver la bella amistad que han desarrollado. ¿Te diviertes? Es divertido jugar con ese mecano. Si pierdo una pieza, puedo usar una de las de Boris. ¡Hola, familia! ¡Ya llegó el muñeco! Hola, tío Germán. ¿Cómo te fue la funeraria, querido? Muy bien. Fue mi turno para llevar la carroza. Así que estuve en el campo casi todo el día. Fue estupendo volver a mi pequeña oficina. ¡Oh, gracias, Boris! ¡Eres muy amable! ¡Patico! Y no sabes cuánto me ayudó en la casa. A la hora de la comida, abrió todas las latas con los dientes. ¡Oh, qué felicito! Bien, Marilyn, vamos a empezar a hacer la cena. ¿Qué nos vas a servir? Germán, encontré una nueva cena TV. ¿Te gustaría algo así? Creo que sí. Cena TV. Pero, ¿no serán difíciles de tragar los tubos y los alambres? Vamos, Marilyn. ¿Y bien, hijo? ¿Cómo estás? Estoy bien, más o menos. Un gran genio. Un gran suegro mío. Deja un rato de los cumplidos. Aquí está la sección comida. ¡Oh, gracias, Boris! ¡Eres muy amable! ¿Y bien, hijo? ¿Te has divertido jugando con tu nuevo hermanito? Sí, claro que sí. Vaya, me alegro. Gracias. Gracias. Gracias, mi muchacho. Quiero decirte que eres un jovencito muy atento y muy considerado. Muy bien. ¿Sabes, Eddie? Tu nuevo hermanito es muy atento y educado. Sí, ya lo creo. ¡Qué cena tan deliciosa, tía Lily! Muchas gracias. Pensé que una comida china sería buena para variar. ¿Más filetes de dragón, abuelo? Vaya, gracias. Está bien cuando hace trío. ¿Eh? No has comido nada de lo que te han servido. No tengo apetito. Tal vez no se sienta bien. No está pálido y desencajado como suele estar. ¡Tonterías! ¿Eddie? El cómete de Lucena. Mira a Boris. Se ha comido todo lo que mami le ha servido. Y hasta las espinacas. Él sabe lo que vale el hierro para su sistema. Deja de jugar con la comida, Eddie. ¡Eddie! Siéntate derecho como Boris. ¡Boris! 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 Ya no quiero jugar. Dije que ya no quiero jugar. ¡Eddie! Eddie, no era necesario que hicieras eso. Ahora sube y ponte la camisa de dormir. ¡Va! ¡Todos ustedes me odian! Por decir eso, no podrás llevarte tu bolsa de agua fría a la cama contigo. ¡Boris! ¿Qué tal, Boris? ¿Qué? ¿Quieres que te lea un cuento, verdad? Es asombroso cómo nos entendemos. Creo que nuestras ruedas mecánicas están sincronizadas. ¡Boris! Ven acá. Me suben las piernas de Papi Herman. ¡Eso es! ¿Ahora? ¿Cuál quieres que te lea primero, eh? ¡Ah, este! Ricitos de Oro y los Tres Osos. ¡Qué bien! Es el que más me gusta. Ojalá pronto haga la película con Doris Day. Érase una vez... ...y justamente a la mitad del bosque... ...Ricitos de Oro encontró una enorme casa... ...y decidió entrar. Pero qué interesante, ¿verdad, Boris? Y luego el Oso Mediano dijo... ...¿Quién ha estado durmiendo en mi cama? Y el Oso Chiquirri Nininito dijo también... ...¿Quién ha estado durmiendo en mi cama? Y luego todos al mismo. Pobrecito se quedó dormido. Es fácil de comprender. Le dieron mucha cuerda todo el día. ¡Oh! ¡Oh, Germán! ¡Germán! Eddie no está en su cama. Lo mandé a la cama, pero no está. ¡Ha desaparecido! ¿Qué? ¿Que no está, Eddie? ¡No es posible! Perdón, pero no quería despertar. Marilyn lo buscó en el sótano... ...y no está colgado de las vigas. Abuelo, abuelo... ¡Vete por allá! ¡Y tú, Lili, vete por allá! ¡Y yo miré por acá! ¡Sí, Germán! Te suplico que te cantes. Ya lo encontraré. Pero hay que buscarlo con inteligencia. ¡Oh, Germán! Es culpa tuya. Heriste los sentimientos de Eddie... ...y ahora se ha fugado de la casa. ¡Oh, pero a Lili! ¡No esté en la casa! ¡Lo busqué por todas partes! ¡Spot! ¡Spot! ¡Podrá encontrar a Eddie! ¡Dame el saco de Eddie! Si alguien sabe olfatear... ...como usa el hueso... ...es Spot. ¿Estás ahí, Spotito? ¡Qué bien! Ahora, escucha. Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que olfatees este saco... ...y nos lleves con Eddie. ¡Con un olfato así no me pierdes! ¡Suscríbete a Eddie, Spot! ¡Corre! ¡Veo que Spot lo encontró! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh, Eddie! ¡Mi bebé! ¡Espera! ¡Yo lo traeré! ¡Yo lo traeré! ¡Y ya, Spot! ¡Eddie! ¿Qué has subido en ese árbol? ¡Baja aquí enseguida! ¡Nunca! ¡Me quedaré aquí hasta que muera! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me hace caso! ¡Oh, Eddie! ¡Todos te queremos! ¡Te queremos desde el fondo de tus pezuñitas ...hasta la punta de tus orejitas puntiagudas! ¡Todos te queremos muchísimo! ¡Pero papá quiere más a Boris! ¡Yo lo vi leyéndole un cuento de hadas! ¡Eso sí es cierto, hijito! ¡Pero solamente quería yo pagarle todos los favores que él me hizo! ¡O me dio mi periódico, mi banquito! ¡Y solo estaba siendo amable con él por reciprocidad! ¡Es una lección que saqué de una película de Andy Hardy! ¡Vámonos, hijo! ¡Oye, papá, perdona que te haya malentendido! ¡Tú sí me quieres, ¿verdad? ¡Por supuesto que sí, Eddie! ¡Pero a veces tu padre es tan estúpido que no lo disimula! ¡Gracias, abuelo! ¡Oh, hijito! ¡Tu camita está muy cómoda! ¡Le cambió y el forro! ¡Voy y se ha ido! ¡Boris! 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 ¡Boris, espera! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Es buen niño! ¡Quédate! Pues sí, parece que de veras quiere jugarse. ¡Oh, sí! ¡Ya lo creo! ¡Miren esto! Se llevaba su aceitera y su llave de tuerca. ¡Boris! ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? ¿Cómo quieres abandonar tu cómodo y feliz hogar? ¡Ah! ¿Crees que eres el responsable por la fuga de Eddie? ¿No es así? ¡Pero no lo fuiste, Boris! ¡Fue culpa mía! ¡Me porté como un niño tonto! ¿Vas a quedarte, verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sabes una cosa? ¡Eres el mejor amigo que he tenido! ¡Oh, oh! ¿Ves? ¡El piensa lo mismo de ti, hijo! ¡Dobrá! Querida mamá Monster, quiero darle las gracias a todos por enviarme a vivir con el tío Garrett y la tía Mina en su hermoso rancho del Valle de la Muerte. Espero poder visitar a Eddie y a todos ustedes durante las vacaciones. Los saluda a su afectuoso robot, Boris. ¿Cómo no es una carta hermosa? Sí, escribe bastante bien. Y pensar que lo hice en un par de horas. Creo que fue lo mejor enviárselo a nuestros parientes. Especialmente cuando la escuela no lo aceptó sin certificado de nacimiento. Bueno, algún día todos esos tontos detalles desaparecerán. Solo espero que nuestro Eddie se sienta feliz sin su hermanito mecánico. Bueno, es probable que tarde un poco de tiempo. Oye, eres algo único. Desde que te conocí casi no he pensado en Boris. Y yo también me caes bien. ¿Sabe subir a los árboles, atrapar gusanos, buscar orugas y todo? Sí, me encantan todos esos bichos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!